A ver si se va muy bien Y esto, mira, ni se cantea la cámara, eh Ni se cantea Estas cámaras son muy buenas, pero con claras Pongo mal con tarjetas, a ver Si llevo, pues eso, en el casco, bueno, igual me da, en el casco de la... Tengo una Pues que igual lo pongo en el casco de la bici Que en el casco de la moto Pero estas son más Son más percetas que sacaron No, son más percetas porque te lo digo No se cantea, tampoco Te lo digo porque A Soria me fui yo, a A lo del Halloway, con él Con este? Y a Falzer de Navarra me he ido a A coger lo del Pinol Pero este por carretera puede ir Sí, por el Arce Y como un ciclomotor, no? Por las nacionales, con las... Autovías cero Pues autovías, a mi me han dicho que si Pasa 60, creo que sí Pero tengo que enterarme antes Porque es que ahora es un coñazo maño Para ir a Zaragoza, es un coñazo Es real Que pase este Sí Como yo no tengo pesadito tampoco No, ninguna Que pase tranquilamente que... A ver como canta esta el motor Si esta nuevo A mi dos mecánicos lo vieron y dice Este motor Lo tienes que espabilar Porque estaba... Está dormido A 10 o 15 Está dormido Ese me parece que No, diablo Estaba dormido Estaba dormido Y hablaba pues pobre ¿Entiendes? Pero esto va... Está mal Pues los que he visto, claro, se ven mucho Pero no... No, no, pero es que hay que saber Parece... Parece... Parece otra cosa No, di que también También lo hay con menos... Ah, te va a decir una cosa Este... Este es muy bueno Porque este es un modelo De los avanzados Por eso Lleva elevaduras eléctricas Sí, sí Y yo he visto un modelo como este Que lleva centralización y todo Y... No sé qué tío Pero hay otros Hay otros Hay otros Este vale más de 2 millones El normal vale 2 millones Pero... Tienes más... Guau ¿Entiendes? Sí, sí La pasada La pasada por llegar donde quieres Ahora voy a entrar al hotel Porque es que he tomado una manzanilla Y el dueño es amigo mío Y había una guaya que iba Que no han dormido en toda noche Y que iban colocados perritos Sí, sí Y ya los habrás visto, ¿no? Y cuando he ido a echar un café Y... Voy a entrar por ver si me han invitado Si no para pagar la manzanilla ¿Sabes? Que no me gusta a mí Esta vez Sí, sí Entraba... Cuando he ido a echar un café Al guard de mi paisano De... Los de... Adiós Del Ramón Y estaban todos ahí Y digo, hostia, sí que habéis madrugado, ¿eh? Pájaros Hostia, cómo dibujar Y me dicen a mí Vas a coger... A coger setas O a coger setas O sea O sea Una diarrona En... Están abajo en...